El otro día en Sevilla lo hicimos al revés, yo he estado viviendo 20 años en Sevilla y estábamos unos 40 amigos y amigas y tal, y entonces cuando iban a empezar a presentarme dije yo no me voy a esperar un poco y mi forma de darle la gracia fue presentar a los 40 no fue muy práctico aquí todavía no les conozco a ustedes como hasta ese nivel, algunos sí, algunos los conozco de toda la vida pero hasta ese nivel de momento no, dentro de 40 años hablamos Bueno, yo estoy aquí de relleno para cumplir con mi amigo, camarada Marco, entonces no hago más que eso, estar para presentar y estoy porque además hace poesía política y yo lo que veo de una poesía como en cualquier otra cosa de la vida es su dimensión política, lo que creo que es la que ennoblece al ser humano y hace del ser humano algo más trascendente la política con mayúsculas, entendida como eso que permite que podamos vivir en comunidad, que construyamos sociedad y que nos sentamos mutuamente responsables unos de los otros si no conseguimos hacer esa política nos convertirán en masa atomizada perfectamente vulnerable entonces cuando alguien se decide hacer un mínimo de política a través de la poesía pues me parece por lo menos interesante entonces os quería transmitir que creo que más que venir aquí a hablar de poesía hemos venido a hablar de política y creo que el momento además lo requiere porque estamos en un momento muy grave los que me conocéis y ya me habéis oído a través de los libros y cuando os he hecho aquí presentaciones y demás creo que estamos en un momento muy grave hoy Inglaterra saca al ejército a la calle Francia tiene el ejército en la calle pronto el resto de Europa va a tener ejército en la calle Bruselas, Bélgica ya hace tiempo que también lo tiene Estados Unidos ya hace más de una década y están militarizando las sociedades están preparándose porque están preparando algo muy bueno, muy serio la debacle y la degeneración de este sistema ya no tiene freno y por lo tanto cada vez van a tener que usar el recurso de la violencia brutal y de momento están acostumbrando a la población a que los militares estén paseándose por las calles entonces sobre estas cosas tenemos que hablar aquí hay un compañero que además de luchar durante más de 40 años porque tiene la leche de daño, como ya sabéis además pues y de montar organizaciones y desde adelante con movimientos dentro de nada se va a Madrid con las marchas de la dignidad y otras cuestiones parecidas pues cree que todavía podemos hacer algo si estamos organizados, si estamos unidos y ahí también apuesto yo por eso estoy aquí hoy con él para que nos cuente algunas cosas y yo no voy a contar nada más luego si queréis y debatimos y hablamos de lo que está pasando hoy pues hablamos un poco más así que le dejo a Guzmán que también es otro compañero que como su nombre indica nos acompaña muchas gracias yo leyendo el libro que con el gusto final he leído y disfrutado, regalado además pues me vino la inspiración y te dediqué a una introducción breve y luego ya si quieres hablamos ya de más detalles ¿de acuerdo? así te gusta digo hay poetas que escriben versos y otros que escriben historia en la lírica de las ideas y la prosa de los hechos este es el caso de Marcos con que tengo el gusto de compartir sueños y pasiones esas que golpean la realidad todos los días con tal de arrancar alguna pirita de dignidad así coincidimos en el encuentro esta tarde del 15M en las marchas del 22M a Camino de Madrid en el Bicentenario de la Pepa en Cádiz proclamando un proceso constituyente en los textos de los manifiestos en la lucha de la calle incluso en la brisa marina que nos trae recuerdos de África y el olor de los muertos por culpa de una decadente occidente teniendo estas experiencias a espaldas se escribe con la tinta de la sangre de un corazón combativo voluntad férrea y con una sensibilidad humana por experiencia es por ello que me gustan sus versos porque no son florituras impresas en el arte de agradar sino expresiones escritas de una vida convulsa cual Ulises enfrentada a la muerte las guerras y la explotación sin dejar por ello de mirar al mar no solo nos regala sus reflexiones sino que nos ofrece herramientas para picar la piedra de la indiferencia una muestra más de la unión espiritual entre hacer y pensar en la revolución con coherencia espero ver más obras de las suyas de las escritas y de las de praxis seguimos teniendo un arduo tarea por delante pero con amigos como él camarada de aspiraciones y compañero de conjuras seguro que será una lucha que va a dar la pena gracias por todo y es que me lo encontré en las luchas y nos entendimos enseguida porque dentro de la que era todo líquido todo fluctúa todo no se sabe para dónde nos entendimos enseguida de hacia dónde apuntar y vimos que en muy pocas palabras enseguida nos sincronizamos y sabíamos lo que estábamos haciendo porque tiene que ver con la trayectoria totalmente diferente pero con una visión ideológica muy similar y unas experiencias políticas lo que facilitó que nos entendíamos enseguida fue por culpa suya que nos fuimos un amigo mío Rodolfo y yo en coche desde Valencia a Calde de Tirón para ir al Bicentenario de la Pepa y allí estuvimos también vimos a más gente que bueno sabemos por dónde han ido al parlamento la mayoría exactamente son muy parlamentarios exacto pero que cada vez que llama a conjurar yo no tengo problemas de confianza con él y digo adelante eso es lo que toca no hay de otra y lo mismo me dijo la presentación del libro era para para tramar realmente la poesía como está escrito el tema de la praxis los hechos que es la parte que no se ve en el papel se intuye en sus palabras pero que es el día a día de lo que él está pidiendo y es que nos pongamos ya a tramar a tejer a ir construyendo y ese es el reto que tenemos y por eso se hace la invitación viene a Medrede para poder veros para poder hablar del libro y de lo que es más allá del libro las futuras obras también me acuerdo que una de las veces que hablamos te quedaban te decían que te quedaban poquitos poquitas horas poquitos días un poquito tiempo y yo te dije no, no aún te queda hasta que consigamos la república fíjate se va a estar vivo y así se está cumpliendo y espero que se sea o sea que vamos para rato justamente cuando nos conocimos al día siguiente que fue en Marina Leda el encuentro estatal de las Marchens perdón de la Chepopula Indignada el encuentro estatal de 15M no, de las 15M sí fue al día siguiente me operaba fue la primera vez que me intervenían y me mandaron a mí a que debatiera allí con ustedes el tema del proceso constituyente o sea con un poco de unanimidad además bueno, gracias gracias a Andrés a Guzmán a todos vosotros y vosotras también a un chileno que acaba de entrar que es uno de aquellos de la Pepa compañero Leonel un vaso chileno internacionalista no hay nada como tomar vino con Leonel para alegrar la noche y que no se quede dormida qué deciros vamos a ver los que me conocéis sabéis que yo soy muy distendido yo soy un aprendiz de poeta y mi oficio mi oficio es poner ladrillo en todos los sentidos metafóricamente y en la práctica también hasta ahora yo lo que había hecho era un artículo de opinión creo que publicado en rebelión desde el año 2005 aproximadamente o 2004 en otra web de carácter internacional o estatal donde se han permitido bueno pues el cariño de publicarme algunas cosas incluso en Grama me han publicado alguna vez algo que a mí me sorprendía encontrarme Grama por ahí mi nombre y mi apellido y algunos otros compañeros en Socialismo 21 en Crónica Popular en La Casa de mi Tía en La Levantera no sé en bastantes sitios pero lo de la poesía era algo que tenía ahí y que ha ido creciendo conforme ha ido avanzando conforme ha ido avanzando el tiempo en los últimos años fundamentalmente pues como veis aquí Puerto Vallana tres años de amor y de guerra que es una la última fase de mi vida que es el amor y el combate ¿no? y es no son tres años ya ya son cuatro en una situación personal bastante fastidiada dolorosa que me hace irme a vivir a un lugar que para mí siempre había sido idílico que es el desierto de Almería o la cuna de Andalucía Vallana es la cuna de Andalucía República Marítima Mariní Yemení es un lugar que se nota tú entras allí a Vallana y a Pechina que soy Pechina o el Valle del Andará todo lo que es la Bahía de Almería está al desierto y y notas que ahí hay algo ¿no? es tierra de volcanes y los volcanes han dejado allí su impronta y se transmite me estaba muriendo como me estaba muriendo pues tenía que curarme y fui a un lugar que yo sabía que me iba a curar por lo que tenía el lugar en seres humanos y en naturaleza y allí se cuajó se cuajó este libro ¿no? y efectivamente este poemario el único poema que está datado fechado es con en marzo de 2013 es el primer poema el que da parte del título al libro que es Puerto Vallana y marzo de 2013 es un mes después que yo llegase a Almería no tiene mayor importancia que yo me pudiese estar muriendo o viviendo ¿no? tal vez lo más importante aquí es el proceso histórico en el que estábamos metidos eso para mí es lo más importante no es mi vida ¿no? recuerdo en La Habana una vez con Moncho un compañero que formaba parte del equipo de organización del PC con Julián Grimao que me comentaba una anécdota una anécdota en el Hotel Riviera que era donde solían ir los poetas latinoamericanos me decía antes de ir a España Julián me dijo nosotros también tenemos que vivir o sea los comunistas también tenemos que vivir todo no puede ser el partido todo no puede ser la organización todo no no puede ser la lucha nuestra vida tiene que ser algo más ¿no? yo creo que queriendo conscientemente o inconscientemente la vida toda la vida de nosotros de las personas que estamos comprometidas es una vida que se vive de forma intensa tan intensa como la vida de mi amigo Andrés Piquera que ha perdido hasta el pelo ¿no? bueno si hablamos de la vida de Donel Paso que ha perdido no sabemos algún kilo algún kilo quiero decir que efectivamente nosotros también tenemos que vivir y eso y eso se expresa se expresa en la forma de comunicar las cosas en una asamblea o en las cosas que uno se sienta a trabajar literariamente no han robado y para mí lo más importante tal vez porque todavía como todos los días no han robado la ilusión no han robado la ilusión no han robado la esperanza no han robado el futuro no han robado tantas cosas que no eran tangibles que no se podían coger que recuperar la forma parte del proceso revolucionario no es posible hacer una revolución humana si me apuráis me voy a atrever a decir que hasta revolucionaria que está en desuso la palabra yo a veces casi da miedo usarla pero nos han quitado tantas cosas que recuperarla hoy es que es un acto revolucionario o sea nosotros en Sevilla la otra noche el compañero que uno de los compañeros Miguel Bellor por cierto valenciano hijo de un médico valenciano afincado en Granada decía es que el entramado que existía entre nosotros se ha roto ese entramado personal que teníamos ese se ha roto la camaradería se ha roto ahora estamos en otra fase estamos a tiro entre nosotros aunque lleguemos a acuerdos políticos yo creo que parte de lo que escribo yo aquí va tejiendo eso también eso humano lo teje o sea podemos entrar en la denuncia entro en la denuncia social entro en la denuncia contra la guerra que es otra de las partes del libro entro en la denuncia de la situación de la mujer y también entro en lo otro en tejer en tejer la camaradería el encuentro entre los seres humanos yo creo que que ahí también hay que en eso también hay que mirar el libro estamos en un proceso de deconstrucción se están destruyendo viejas formas y se están creando otras nuevas y otras que parecen nuevas pero son tan viejas como hermear que se dice en Andalucía no sé si aquí también se dice eso pues son tan viejas como hermear que parecen nuevas estamos en esa fase intentar desvelar la verdad a veces la verdad de uno pero hay que intentar desvelar la verdad colectiva es imprescindible si se puede hacer con un libro con lo que escribe mi amigo Andrés Gloria Bendita con las palabras de mi amigo un más Gloria Bendita y si se puede hacer a través de la poesía pues también está bienvenido la poesía como instrumento la poesía como instrumento y os lo digo yo que yo no me tengo por poeta o sea yo me sigo teniendo por un aprendiz de poeta y he utilizado la poesía como esa herramienta y eso es lo que os intento transmitir lo que intento transmitir ya serán algunos cientos de personas los que los que han estado escuchando un poco como narro el libro que el libro se ha presentado en Madrid en Ciudad Real en Córdoba en Sevilla en Málaga en Almería hoy en Valencia y todavía queda algún otro sitio por ahí que presentar creo que se me olvida alguna ciudad yo creo que lo más importante de todo es que los versos que hay aquí suenan mejor cuando los leí ustedes y si suenan mejor cuando los leí ustedes significa que yo no lo he hecho tan mal no lo he hecho tan mal estos van a contracorriente eso lo podéis tener claro mis versos no van con la corriente van a contracorriente y es difícil escribir a contracorriente pero yo creo que también es necesario independientemente de la calidad que pueda tener la literatura o no se intenta que tenga la más posible pero esos son mil versos no podía hacerlo de otra forma sabiendo que eran ese tipo de ese tipo de versos mi vida va también aquí yo soy mediterráneo o sea nací o sea permitidme que os lo diga así ¿vale? aquel octubre rojo yo nací en un lugar sobre una viña gris y al fondo la mar apenas recuerdo pero era un octubre rojo eso dijo mi madre que el sol era un ojo sobre el mediterráneo y por él se veía África apenas lo recuerdo pero el olor a pámpanos me persigue desde el día primero y cuando menos me lo espero el otoño me trae a madre preñada de mar y de monstruos ans